Hola, los nombres de los integrantes son Benjamín Méndez Rodríguez, Sergio Enríquez Hernández Martínez, Edgardo Pérez Mojica, Miguel Rosendo Romo Rodríguez, Scarlett Rodríguez Rico y su servidora Litsy Melina Rodríguez Rico. Nombre de la materia, Expresión Oral, Comunicación y Lenguaje Profesor, Ulises Morales Montero, Universidad Unidec San Felipe Fecha de realización, 21 de octubre del 2018 Nombre del verso satírico, La Huesuda nos llevará Dicen que la huesuda por la universidad anda rondando, ya los alumnos de nuevo ingreso la han visto pasando Y que todos andan amenazando En este año, a varios profesores se llevará, pues muchas actividades que han dejado Se dice que los alumnos los escogerán a los que con ellos muy mal se han portado El maestro de diseño por su mal genio y los alumnos muy contentos quedaron Porque la huesuda ya se lo había llevado También el profesor de cálculo se lo llevaría por sus tan difíciles integrales indefinidas Pero después pensó que los alumnos no aprobarían Por lo tanto, en esta estrofa, el profesor Alfredo se salvaría Entonces la calaca suena a la matraca y se da una vuelta en la patineta Cayendo en la banqueta, tronándose toda la maceta Ahora estaba Sergio y Benjamín armando un relajo La huesuda llegó y a los dos se llevó Scarlett y Miguel asustados y temerosos No reían, pero la huesuda ha de veras cómo se divertía Una hora después, el miedo se les quitó Y la fiesta se organizó Fue tanto el desmadre que la huesuda se asustó Y a toditos regresó Luego la calaca se rindió Por el golpe que se dio Y a nadie se llevó Por la loca que quedó Y a nadie se llevó